Bueno mi gente, hemos llegado al chalet, a la casa alquilada donde estábamos, aquí están los carros en los que llegamos, vamos a echar un vistazo ahí, como estaba todo dentro, aunque ya la tropa se adelantó yo en realidad, mira aquí tenemos ya enfriando la cerveza es el mejor método para enfriar el light Mesa billar por acá, por aquí un pequeño desk, un pequeño escritorio, un bañito por allá y por acá la tv bueno vamos a ver el primer piso, en qué consiste el primer piso dame esa avial sale de juego ya espérate que encontré algo un cuarto echale un dormitorio aquí están todas, las toallas, sábanas y sobre camas espérese después caballero, después después, ahí arriba hay de todo, si hace falta algo más complemento no, estoy buscando caballero, para ir para el jacuzzi que hay ahí? toallas que bien, aquí tenemos un cuarto mira, las toallas de jacuzzi están adelante que lindo que bien que bien por acá los toallas dos nomás? seis esto está con llave acá? este cuarto está con llave? a mí, porque este le parece que lo cogió como el dueño los toques los toques aquí yo para que aguarde los llave vamos a ver para acá que tenemos vamos a ver echarle plancha, toallas, almohadas por cierto y un pequeño de agua caliente vamos a ver arriba que tenemos está bien bonito esto bien bonito mi gente que bonito dime ¿dónde pusiste el olor y las cosas? absolutamente no el puro sanitario ok aquí dice que está prohibido tirar toallas dentro del sanitario si toallas no es realmente la cepilleta esa los papeles que no tienen nada listo vamos a ver arriba ahora aquí tenemos el deco todo chévere vamos a ver arriba y derecha el piso alfombrado todo el mundo anda descalzo por acá que tenemos estamos impresionando haciendo la impresión aquí otro jacuzzi idéntico al nuestro otro jacuzzi por acá con su bañito aquí la temperatura asumo que es la temperatura que hay dentro de la casa ok aquí otro cuartito oh que bien que bonito y allá no se apresa bien desde aquí pero hay un jacuzzi allá afuera que de ahí yo sí lo puedo ver ok como llegó la música ahí está aquel mueble aquel mera aquel mera que está ahí mera que está ahí mera esto es la verdadera chimenea mera mera que tenemos aquí papá noel ahí está papá noel después no puedes pasar el video 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 ¿quién dice que no? mira oh con un ajedrez acá échale échale ahí está aquí tenemos equipito música coño con casete todavía queda casete y por aquí está mi consulte su primer chalet estrenando su primer chalet qué cómico está que lindo vamos a ver tenemos un balconcito aquí afuera tocado un balconcito bonito aquí de 10 debe ser una vista linda de afuera dime espérate oh aquí está la negrita miren vienen con una refri la refri y la cocinita eléctrica espérate mira a ver qué tiene abre la refri mucha refri jajajaja uuuh tú estás cacao uuuh a ver los estantes a ver nooo no, eso sí no está cacao jajaja espera echarlé echarle Mira Maricel para hacer los espaguetis carteros que tu decías, pero es chiquito papi, y esto es una pequeña nevera a ver, ayúdalo, esta cagado arriba, eso se trajo papi, mira acá, y esto es lo que pasa, para los platos, no lo que es el desarrollo pero si tienes una en la casa, tú no lo habías visto, aquí se cuelga la ropilla, opa, vamos a ver el balcón, el balcón eso es nieve, no puede salir, papi por fuera está lindísimo, me imagino, me imagino que esto de día debe ser precioso precioso de día esto acá, qué lindo está esto mira esto y eso que es, las cancillas, y eso para qué? propinas, que chévere, claro, propinas para las que vienes a limpiar acá, wow que bien, mira tu cafetera, ahí la tienes, wow, pero ese, ay no hay toque ahora no, se compra oh, la cosa sigue para arriba, aguanta que la cosa sigue para arriba, dímelo oh, ah, aquí está el jacuzzi ya, miren, el jacuzzi está allá, allá, voy a hacer un zoom, a ver si se ve, a ver ahí no se ve nada, ok, esto, mañana lo verán, mañana verán el jacuzzi a ver amor, espérate, espérate aquí, uh, tronco, para hacer un tronco, para arriba espérate papi, que podemos salir, vamos a salir aquí que está inventando ven hasta aquí sí, pero igual, sigue siempre ese jacuzzi aquí nos pusieron un puerco jajaja, un puerco ahí sí ah, miren, la balita de gas ahí para fíjense meten ese jacuzzi pidiendo lindo, 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 esto aquí, bueno ustedes no aprecian bien el jacuzzi, pero Amor, ciérralo y vuelvo a abrir. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Abre a ustedes! El video es muy grande y muy cargado. ¡Por fuera no abre! El video viene muy largo y muy cargado. Tranquila muñeca, tranquila. Vamos a ir para arriba ahora que es lo que hay. Llegamos a Riveterchi. Llegamos a Riveterchi. Ahí está, ahí está. Ahí está el dominado. Estoy viendo un dominado, Tigre. A ver quién trajo un dominado. Ahí mueve, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Si llega. Si llega. ¡Echa! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Viva eso! ¡Viva esa victoria! Un saludo! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Arrime la mesa, arriba la mesa! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Vamos a seguir viendo para acá, a ver qué más hay aquí, vamos a ver, aquí qué es lo que hay, está cerrado, aquí tenemos otro jacuzzi más, con su bañito respectivo Ay chicos, lo que voy a meter aquí, vamos a caliente, candela Listo para el jacuzzi Aquí está el Arielillo, el zapaje del timón A ver coño, qué lástima, tirando todos los abrigos arriba de las camas ya, coño Se defumó el reguero Vamos a ver aquí qué tenemos Ajá Miren el balconcito este Uh, como está la nieve loco Chúpale Vamos para allá Esto aquí sí está rico Esto aquí sí está rico Esto está como Mar Anthony El hermano, el hermano de una amiga de nosotros que vino de Perú con la mujer que vive en Perú Sí, estamos nosotros, ellos, los padres de ellos Mira cómo está la nieve ahí Y la hermana de ellos que vinieron de ahí a la Florida Esto está abierto acá Papi, pero no vayas a salir así No había visto nunca la nieve Estaba viendo la nieve por primera vez Ay guajiro, a ver guajiro Cuide que esto no está rico Esto está heladito Ya apunto, la coge Fuimos por un parque dentro para deslizarse ahorita Aquí de día esta vista debe ser bonita Hay que quitarse los zapatos, las medias alí A ver, quítate las medias alí Sí, está bien, tú estás loca, ¿a quién meto los pies abajo? No, 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 pídate eso Pídate eso, yo no meto los pies abajo Hasta el domingo tú estás aquí Bueno, eso es todo por hoy Mañana seguimos transmitiendo de día Para que tengan una vista más completa Gracias muñeca El lunes me voy a hacer el examen medical Para el trabajo este bueno que encontré Que te dije Que estaba aplicando Para el trabajo ese